Vietnam registró cuatro sectores que ingresaron más de 10.000 millones de dólares por las exportaciones en los primeros siete meses del año. Según datos oficiales, en ese periodo, 24 productos exportables alcanzaron cada uno un valor de más de 1.000 millones de dólares para representar el 88% en total. De los cuatro sectores que superaron los 10.000 millones de dólares, los celulares y sus componentes totalizaron 27.300 millones de dólares, cifra equivalente al 18,8% en total. Mientras, las ventas de las computadoras y productos electrónicos crecieron un 14,9% a 18.600 millones de dólares. Las confecciones textiles alcanzaron 18.300 millones de dólares y alcanzaron 10.004 mil millones de dólares.